Felicito y les aplaudo, son ciudadanos ejemplares y que la libertad no se implora, se conquista y que recuerden el título del libro de Mandela, su autobiografía, el largo camino hacia la libertad. La lucha por la justicia, por la democracia, por la dignidad de los pueblos, exige de perseverancia, de muchas fatigas y de no rendirnos. Entonces, se puede uno tropezar, se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando hasta lograr el triunfo o caminar hacia el ideal, aunque no se alcance. La utopía es lo que nos permite caminar. Decía el gran escritor Galeano, recomiendo el libro, uno de sus clásicos, todos son buenos, pero el de las venas abiertas, de América Latina. escritor uruguayo, decía que la utopía era lo que nos permitía caminar hacia un ideal en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la democracia, en la búsqueda de la fraternidad universal y que a veces se caminaba y se pensaba que ya se estaba por llegar y ese ideal se nos alejaba.